Tú eres la primera persona que va a saber esto. Tú sabes que yo hablé con Anuel cuando yo estaba en la cárcel, todo el tiempo. Él sabe que yo estaba choteando. ¿Y qué te decía Anuel? No, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano, tú sabes, yo tenía que decir eso. Anuel comió en la casa de mi mamá. Yo hablé con la mamá de él. Gente no sabe la verdad. Señora, Tecachi se cansó de quedarse callado. Oye, esas declaraciones, Yelena, esas declaraciones traen cola, van a traer cola. Y te sentaste dos horas. Sí, mira, él se cansó de quedarse callado. Él dice que se sintió traicionado. O sea, lógicamente, el martes usted va a ver toda esa entrevista. Hablamos de todo, de la prisión, de la infancia, de su ex-manager, de todo. Yo soy tu tiger, mami, no soy el conflé de aquelos. Aquí no usamos plata, la cadena siempre es hielo. Está sofocado, te trágate un hielo. Y desde lejos se te ve que tú tienes pila de celos. Tratando de manipular la mente de la gente, haciéndole pensar a la gente de que Anuel te o te apoyó o grabó contigo después que tú choteaste. Si Anuel te apoyó o grabó contigo, hubiera salido un tema contigo. O sea, háblale claro a la gente de verdad. Dile, mira, ese tipo era mi amigo. Ese tipo se alejó porque yo choteé. Y después, cabrón, demandaste a Anuel por obligar a Anuel a que grabara contigo a través de demandas porque Anuel te debía canciones. Canto de puerco, cabrón. Y Anuel prefiera hasta gastarse los chavos en la demanda con tal de no lo grabar contigo. ¿Tú sabes lo que es eso, cabrón? Número uno de qué? ¿De qué te sirve un número uno de nada, cabrón? Cuando eres tan porquería que contó y que hagas número, cabrón. La gente no quiere hacer nada contigo, papi. La gente no quiere hacer nada contigo, hermano. ¿Entiendes? Cabrón, si tú tienes como cuatro o cinco canciones grabadas con el pana, hermano. ¿Entiendes? Tú hiciste un montón de temas con Anuel. Un montón. ¿Y qué es lo que tú quieres decir con que él hizo temas contigo? Él hizo temas contigo antes de tú chotear, cabrón. ¿Entiendes? Yaya la tuviste que sacar solo. Anuel estaba en Yaya. Se bajó de Yaya, cabrón. ¿Por qué no salió con Anuel? ¿Por qué no salió? ¿Por qué no salió con Anuel? No salió con Anuel porque se bajó del tema, hermano. ¿Y qué estás haciendo tú? Llamando a la prensa. Parándote frente a una cámara, cabrón. A decir, mira, yo tenía a Anuel en la canción. Mira, aquí está la canción, así con todos los pelos parados y las trenzas así en el cilindrina. Mira, yo tenía a Anuel. Anuel comía en mi casa. Yo comía en la casa de Anuel. ¿Y quién está hablando de comer, odio estúpido? Aquí lo que se está hablando es que usted es un chota. Mira, cabrón, pégate a la pared así. Mírate de frente a un espejo y di, yo soy chota. Dilo, cabrón. Párate frente a tus hijos cuando crezcan y dile, yo soy chota. Cabrón, ve donde tu mamá y dile, mami, yo soy chota. Cabrón, prende un Instagram y dile al mundo. Yo soy chota. Cabrón, cabrón. Ya, esa tipa para rebatar. Yo soy tu tiger, mami, no soy el conflet de aquelo. Aquí no usamos plata, la cadena siempre es hielo, yeah. Está sofocado, te trágate un hielo y desde lejos se te ve que tú tienes pila de celo. Me gustan mujeres o ne con culo ne. Tengo clores pa' yo prender. Dicuando we con tetonelo, culo ne. Cuando yo llegué que te mangué me puse de una como wey. Me tiene pico, mami, eso es mulo, ne. Me gustan mujeres o ne con culo ne. Tengo clores pa' yo prender.